Bueno, lo levantan. Vamos a ver. Quedamos en el barca en abierto allá al lado de Berlin. ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Vamos todos! Andro, Poccher, Dengo y Brecet, van montados en un tubo de molipulipuniculo, molipulipuniculo. Vale yendo el catabóntanos en el avión. Vale, le he olvidado decirnos una cosa. Muy bien, ¿eh? Estoy suciendo muy bien. Que cogéis el otro cartel, pero cuando llegue el estribillo, lo soltáis y bailáis como si fuerais rusos. ¿Sabéis? ¿Sabéis hacer eso? A ver, pero no sobreactuéis. Y así es que ha venido con una camiseta de loquillo para provocar el cabrón. Se ha traído una camiseta, pero... Mira, mira, mira a Jorge en su papel. ¡Pin, pan, ahí! Jorge está muy correcto. ¿Acepción? Mira, mira a Fraguas que te ha tocado a ti. Mira lo que pone en el tuyo. ¡Guau! 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 Esto... ¿Pague? Se le está poniendo la piel de gallina. No, no, no. No sigue y tú partes cuando yo le diga. Les llevan matrioscas a sus camaradas de Leningrado. ¡De Caligrado! Bromean con deportar a sus cuñados. ¡Hasta la movera! ¡Hasta Siberia! ¡Hasta Siberia! Y saca una botella de vodka del abrigo. Y ofrece un trago. ¡Ahí va, qué majo! Misiles con la punta afilada y átome de uranio. ¡De desfilar! ¡Con el nuclear! Andro, boxer, rico y no ser. Van montados en un tubo de poliburi, 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 poliburá. Van leyendo el plato, montados en el abuelo. ¡Se han venido arriba, eh! Bielorrusia, ppp, pp, pp. Oja, no quiero estar sin ángel de poliburi, poliburón, poliburi, poliburá. Planes quinquenales trabajando en el porcón. Martín Martín. No, si sonando me suenas.